Tu y yo viviremos el amor así En la calma que nos trajo Dios En el arco de colores que traspasa el cielo Lluvia, lluvia, arco iris Vienes y te vas mojando mis cabellos Lluvia, lluvia, arco iris Vienes y te vas dejando tu recuerdo Lluvia, lluvia, arco iris Vienes y te vas mojando mis cabellos Lluvia, lluvia, arco iris Vienes y te vas dejando tu recuerdo Lluvia, lluvia, arco iris Vienes y te vas mojando mis cabellos Lluvia, lluvia, arco iris Vienes y te vas dejando tu recuerdo Lluvia, lluvia, arco iris Vienes y te vas mojando mis cabellos Lluvia, lluvia, arco iris, vienes y te vas dejando tus recuerdos Lluvia, lluvia, arco iris